En este momento estamos mandando un saludo muy afectuoso, con mucho cariño a nuestros hermanos de Perú, de la iglesia de San Juan, del distrito de Chimbotele. Queremos decirles que estamos felices porque están ustedes celebrando el 22 aniversario de su iglesia y queremos compartir con ustedes y dar gracias a Dios también por las bendiciones que les has dado con ustedes. Reciban un saludo desde México, hasta Perú.